Y la policía desmanteló una organización dedicada al hurto de motocicletas en el área metropolitana. Se prevé que más de 500 de estos vehículos fueron hurtados durante el último año. Desde esta madrugada, la policía y fiscalía se tomaron varias viviendas del centro de Bucaramanga, donde se presume se escondían 14 personas que integraban una banda que, de acuerdo a las autoridades, se dedicaba al hurto de motocicletas y a la extorsión de sus propietarios. Hemos logrado ejecutar 12 órdenes de allanamiento con 14 capturas directos responsables de la cadena criminal del hurto a motocicletas. En la operación Artemisa fue capturado un hombre conocido con el área de la firma, Ollón Barrera, de 35 años de edad, que según las autoridades sería el responsable de dirigir esta banda de hurto de motocicletas. Ejecutaban el hurto directamente unos menores adolescentes instrumentalizados que en menos de 30 segundos lograban huir con esta motocicleta y llevarla en coordinación con unos caleteros que indicaban a qué lugares podían llevarlas y guardarlas. De acuerdo a la investigación, estas personas serían los responsables de unos 500 hurto de motocicletas ocurrido durante el último año en el área metropolitana. Todos están judicializados por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, extorsión, instrumentalización de menores de edad y receptación. En el momento en que estos delincuentes comunicaban al cabecilla que la motocicleta ya se encontraba dentro de esos inmuebles, este procedía a ejecutar el pago y entraban unos coordinadores directamente a abordar a las víctimas del hurto para exigirles la extorsión y de esta manera obligarlos a pagar sumas de dinero para devolver este elemento. Estas 14 personas capturadas suman en total 60 procesos judiciales que se adelantan en varios juzgados por delitos como tráfico y porte de armas de fuego, lesiones personales, fabricación y tráfico de estupefacientes, fuga de presos, daño en bien ajeno y violencia intrafamiliar. Los invitamos a que sigan confiando en esta su policía, que sigan confiando en la justicia porque trabajamos también de manera armónica con nuestra fiscalía y por eso estos resultados contundentes en el marco de la investigación criminal. Según la policía se pudo establecer que esta organización criminal habría recibido cerca de mil millones de pesos durante el último año como consecuencia del hurto de estas motocicletas, al igual que la adulteración de documentos y posterior reventa de estos velocípedos en municipios de Santander, Bolívar, Norte de Santander y Cesar.